En el núcleo, la mayor parte del ADN de la célula eucariota está encerrado en el núcleo, pero se presenta organizado en esta estructura o estos filamentos que son la cromatina, para lo cual se asocia a unas proteínas como por ejemplo las histonas. Voy a compartir. Aquí incluso puse un pequeño video que muestra un poquito cómo se forman los cromatinas. Nada que no quiere. Ahí, ahí recién. Ya niños, veamos entonces. Hoy día vamos a hablar de los cromosomas y de las células. Vamos a ver otra clasificación de ellos. El título, el objetivo de la clase, explicar que los cromosomas portan la información hereditaria, lo que los hace estructuras, me falta una vez, de gran importancia a las células. La cromatina es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante las etapas del ciclo celular, la cromatina presenta diferentes niveles de compactación. El primer nivel consiste en la asociación del ADN con un agregado proteico de la que resultan los nucleosomas. La estructura que forman recibe el nombre de collar de perlas. Durante el segundo nivel de compactación, la fibra recibe el nombre de solenoide. La fibra sigue enrollándose sobre sí misma en sucesivos niveles hasta adoptar la forma de cromosoma que corresponde al quinto y último nivel de compactación. La cromatina. Ya. ¿Alguna consulta sobre eso? Es como para redondear lo que habíamos visto en base de dibujo en la clase de ayer. Y aquí está lo que yo no había colocado, ¿no es cierto? Ahí está, aquí está con más detalle los niveles de compactación que se van produciendo, ¿no es cierto? Como cromatina, como el collar de perlas, pero luego, ¿no es cierto? Viene un sobreenrollamiento. Si esta célula se va a dividir, se empieza a compactar cada vez más esa cromatina hasta llegar a formar los cromosomas. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Bueno, ahí está. Vamos a ver lo mismo. Cuando hablamos de enfermedades genéricas, ¿eso se debe afectar al cromosoma o en el gen? A ver, cuando nosotros... Lo que pasa es que ahí hay un... La enfermedad, si yo hablo específicamente de mutaciones, por ejemplo, si voy como a la palabra misma, debería ser que afectan al gen. A los genes. En realidad debería ser las que solo afectan a los genes. Pero esto se ha ampliado y se ha considerado como estas enfermedades, estas mutaciones, por ejemplo, que afectan al material genético en general, ya sea que esté como gen o que esté mucho más. ¿Qué afecta a la estructura de un cromosoma o que afecte a cromosomas completos? Por ejemplo, que se puedan perder cromosomas completos o ganar cromosomas completos. ¿Ya? Entonces, habrían dentro de las mutaciones como tres niveles. Los que afectan a los genes. A un gen específicamente, supongamos que hay... ¿Cómo se llama? Intercambios en los nucleótidos o que se gane en nucleótidos, ya. Es como puntual eso. Después podría ser que se afectaran a varios genes o la estructura misma de un cromosoma. O el tercer nivel, donde hay mayor cantidad de ADN involucrado, donde se ganan o se puedan perder cromosomas completos. ¿Ya? Bueno, y aquí nosotros estuvimos viendo, lo último que... Donde cerramos eran los tipos de cromosomas, ¿no es cierto? Vimos que habían distintos cromosomas y que podíamos usar distintos criterios para clasificarlos. ¿Ya? Ahora... Nosotros vimos que estos cromosomas, nosotros los podíamos, o se podían hacer visibles en la división celular. ¿Ya? Y lo otro que agregamos es que para que se produzca la división celular, este material genético que constituían los cromosomas se debía duplicar. Por lo tanto, cuando nosotros vemos cromosomas, los vemos duplicados. ¿Ya? Bueno, y de ahí, ¿no es cierto? Vimos que hay diversidad, distintos cromosomas. ¿Ya? Incluso dentro de un mismo individuo, dentro de su grupo de cromosomas, ya, hay distintos cromosomas. Por lo cual, el hombre los ha ido clasificando. Y es típico que uno clasifique a los cromosomas, ¿no es cierto?, a través de algún criterio, como nombramos, por ejemplo, el otro día, que era el tamaño de los brazos, que era el tamaño de los brazos, o la ubicación del centrómero. ¿Ya? Nosotros vimos también que en un cromosoma podíamos distinguir partes. Que había anunciado una región donde se produce un gran enrollamiento, que es el centrómero, o también llamado constricción primaria. Entonces, ese es un criterio que se utiliza para clasificar a los cromosomas y que era por la ubicación del centrómero, o el tamaño de los brazos. Porque uno, en el fondo, provoca el otro, ¿ya? Dependiendo de dónde se ubique el centrómero, el tamaño de los brazos que van a aparecer. Bueno, y ese criterio que usábamos para que se clasificaran los cromosomas y aparecían cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, telocéntricos. ¿Ya? Pero hay otros criterios más. Por ejemplo, según el tipo de célula, si es prokaryota o eucaryota. Ya, porque son diferentes. En la eucaryota nosotros tenemos cromosomas en donde el ADN es lineal, o sea, el ADN, perdón, es abierto. Es una molécula que está... ¿Profe, en la prokaryota el ADN era como una cadena o no? No, en el caso de la... De las células... Ah, en las prokaryotas también son... Si nosotros damos la estructura, también. ¿No es cierto? Es una estructura de doble cadena. Pero no es abierto, es cerrado, es como un anillo. ¿Ya? Y lo otro que cambia también... Es la cantidad de ADN que tenemos nosotros, por ejemplo, en las prokaryotas. Es mucho menos. En las eucaryotas hay mayor cantidad de moléculas en cada célula. ¿Ya? O sea, bueno, y otras cosas que van apareciendo en relación a los cromosomas. Pero ahí hay una clasificación que se hace si hablamos de cromosomas de las células prokaryotas o de eucaryotas, porque hay diferencia. ¿Ya? Listo. Y lo otro criterio que podemos usar para clasificar a los cromosomas según la función que cumplen en las células. Ahora, según la función que cumplen en las células, tendríamos dos tipos de cromosomas. Los llamados cromosomas sexuales y los llamados autosomas. ¿Ya? Entonces, cromosomas sexuales. ¿Cuáles son esos? Son aquellos que van a determinar, ¿no es cierto?, las diferencias en cada sexo. O sea, determinan el sexo en el individuo finalmente. ¿Ya? Y en la especie humana tenemos dos que fueron designados por el nombre X e Y. Son dos. Cada individuo tiene dos cromosomas sexuales que le determinan el sexo. ¿Ya? Dos. Hablemos de individuos normales, donde no hay enfermedades. ¿Ya? Ahora, entonces, tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. Por lo tanto, el hombre va a tener dos cromosomas sexuales que van a ser uno X y uno Y. Y la mujer va a tener dos cromosomas X. Exclusivamente en cada una de sus células. Ojo, esto es en cada célula. ¿Ya? Bueno. Y los otros cromosomas que tenemos en cada célula, que no son los que determinan el sexo, nosotros los llamamos autosomas. Entonces, estos otros cromosomas, los autosomas, determinan otras características, pero no determinan el sexo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien clarito. ¿Listo? Veamos. Continuemos. Y aquí hay una imagen que yo coloqué, ¿no es cierto?, de los cromosomas sexuales. Bueno, el cromosoma Y es un cromosoma bastante pequeño, sobre todo el brazo superior, ya muy chiquitito. Y si yo lo comparo con el cromosoma X. ¿Ya? Ahora, aquí los presentan, porque supuestamente nosotros no podemos ver cromosomas individuales. Sino que cuando los podemos ver, los vemos duplicados. Entonces, bueno. En las mujeres se puede dar que en cada célula tengamos dos cromosomas X. ¿Ya? Y en el hombre, en cada célula tengamos cromosoma X y cromosoma Y. ¿Profe, en el caso de la mujer sería como cromosoma homólogo o no? Es que ese es otro concepto que hace referencia a otra cosa. Eso de cromosoma homólogo. ¿Ya? Para allá vamos. Es un concepto, es como general, pero para allá vamos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esta clasificación que yo hago, que estamos viendo ahora, tiene que ver con la función que cumplen los cromosomas de las células. Cromosomas sexuales que determinan el sexo en el individuo o la diferencia de cada sexo y los llamados autosomas que determinan todas las otras características. Entonces, tenemos en cada célula dos cromosomas sexuales y el resto de los cromosomas en esas células se llaman o son autosomas. ¿Listo? Entonces, si lo llevamos a número, ¿cuánto sería acá esto? Estoy hablando de la especie humana, si lo llevamos a número. A ver, ¿cuántos cromosomas tenemos en total la especie humana? ¿Cuántos cromosomas? 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 Ah, ya. Entonces, voy a tratar de escribir, 46. 46. Ahora, eso es en cada célula. De esos 46, ¿cuántos son sexuales? En cada célula. Ahí están los 23, ¿por no? No, 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 todavía no, no se me adelante, ya. Pequeño saltamonte, listo. De 46 cromosomas en cada célula. En la célula del hígado, en la célula del intestino, en la célula ósea, en la célula nerviosa, ya. ¿Cuántos cromosomas tenemos en el núcleo? 46, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿cuántos de esos 46 determinan el sexo? ¿Cuántos? ¿Cantidad? ¿Dos? Dos. Dos. Seguro, así, dos. No pregunta. ¿Dos? No, dos. Son dos. Son dos los cromosomas sexuales. Ay, qué. Ya. ¿Cuántos me quedan? Si yo resto estos dos, ¿cuántos me quedan? 44. 44. ¿Cómo se llaman los 44 restantes? Autosomas. Autosomas. En cada célula yo tengo dos cromosomas sexuales que van a determinar. Profe. No, espérame, 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 me da la idea, momento, momento. Y 44 autosomas en cada célula. Entonces, si soy hombre, voy a tener en cada célula del hígado, del intestino, la célula muscular, etc. Voy a tener, si soy hombre, un cromosoma X y un cromosoma Y y 44 autosomas. Si soy mujer, en cada célula voy a tener, cada célula, dos cromosomas X y los 44 autosomas. Ya, pregunte. No, es que le quería preguntar si somático es lo mismo que autosómico, porque yo lo vi como así. No. Autosómico habla de los cromosomas. Somático habla de las células. ¿Notas la diferencia? Ya, es que en un título yo vi cromosomas somáticos. Cromosomas somáticos. Me gustaría ver ese título, porque ese título, según yo, ya lleva más a confusión. Pero cuando yo hablo de cromosomas voy a hablar. Cromosomas que determinan el sexo, ¿no es cierto? Y los otros que son cromosomas sexuales, o también se les llama heterocromosomas. Ojo, ese es el otro nombre que recién. Ahora, ¿cuántos son por cada célula de nuestro cuerpo? Dos. Solo dos. Ya. ¿Cuántos autosomas determinan las otras características? 44. ¿Está claro eso, niños? ¿Niños? Sí. Ya. Sigamos entonces. Ah, recórchale, de veras que tengo que cerrar esto. Ya. Veamos acá. Hablemos entonces de los cromosomas de los seres vivos. Ahora, una cosa que hemos ido aprendiendo es que los seres vivos, los distintos seres vivos, tienen un número, un número fijo de cromosomas. Quinito, por favor, no me dejes como confitiona. Gracias. Ya. Entonces, tenemos un número definido cada especie. Un número determinado. Ya. Un número definido. ¿Qué significa? Que yo voy a tener, voy a usar una letra como en matemática, voy a tener R cromosomas, por indicar un número. Ya. Cada especie, entonces, tiene, está definido por un número específico de cromosomas. Ya. Y en esos cromosomas están todas las características de la especie. ¿Listo? Ahora, puede ser que otra especie tenga la misma cantidad, puede ser que dos especies tengan la misma cantidad de cromosomas. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que cambia en ellos? Obviamente, cambia el ADN, cambia la forma de los cromosomas, cambia el tamaño de los cromosomas. ¿Ya? Ya. Pero aquí lo importante, que hay que entender primero, es que cada especie tiene un número específico determinado de cromosomas. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, la planta de arroz, tiene 24 cromosomas. La planta de poroto, 22 cromosomas. La ballena, 44. El cuye, 62. Y este conjunto de cromosomas, tiene características propias que determinan cómo es la planta de arroz. Estos 22 cromosomas, tienen características propias que determinan cómo es la planta de poroto. Y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, y ahí como dice, que lo puse como en negrita, el número total de cromosomas por célula específico para cada especie, se denomina dotación cromosómica. Entonces, yo hablo de la dotación cromosómica del arroz, o de la dotación cromosómica de la ballena. Y el hombre, bueno, el hombre ya sabemos que tiene, si lo pusiéramos acá, tendríamos que poner hombre, ¿no es cierto? 46 cromosomas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profesor, es por eso que entre diferentes especies no se podría llegar como a tener un bebé. Exactamente, por eso es que, ahora, bueno, la naturaleza es como tan curiosa, pero partimos de la base en que especies distintas no se podrían cruzar. ¿Ya? O sea, se podrían cruzar en el sentido de que podrían tener descendencia, podrían llegar a generar un hijo, ¿ya? Y ahí originaríamos lo que se llama un híbrido. Pero, lo más probable es que ese híbrido no pueda tener descendencia. Ya, por ejemplo, ¿qué híbrido conocen ustedes? Aprovechando que... La mula. La mula, ¿no es cierto que es, se mezcló una especie que es el caballo con otra especie que es el burro? El cuello es un híbrido. ¿El cuello es un híbrido? Sí. Vamos a buscar, eso no lo sabía yo. Bueno, la cosa es que cuando se cruzan híbridos, en la mayoría de los casos, la descendencia no es fértil. ¿Ya? ¿Listo? Buena pregunta. Vamos acá. Bueno, ¿cuáles son? Nosotros hemos dicho que los cromosomas pueden ser ordenados en pares, ¿no es cierto? Pero resulta que existe un grupo más bien pequeño, si yo lo comparo con el resto de las células del cuerpo, un grupo más bien pequeño de células de nuestro organismo que no tiene pares de cromosomas. Ahora, yo puedo ordenar los cromosomas en pares porque cada cromosoma, en la dotación cromosómica, voy a usar la palabra nueva, en esta dotación cromosómica que tiene cada individuo, yo puedo ordenarlos en pares, porque cada cromosoma tiene uno que es similar. Entonces yo los puedo ordenar en pareja. Y puedo referirme a la dotación cromosómica en pareja, en vez de decir, por ejemplo, en la espacia humana, en vez de decir, oh, tiene 43, perdón, 46, puedo decir, si los ordeno en pares, puedo decir que tiene 23 pares de cromosomas, ¿no es cierto? Ya. Pero, existen las células reproductoras donde yo no puedo colocar, ¿no es cierto? No puedo colocar los cromosomas en pares. ¿Por qué? ¿Esa sería la célula ploide? Ya, pero no me metas más conceptos, niñita, por Dios. Vamos a llegar a ellos, se me está adelantando. Para allá vamos. Estamos llenando el camino para llegar a esos conceptos. Ya, entonces, en el caso de las células reproductoras, ya, yo no encuentro, yo no puedo ordenar a los cromosomas en pares. Ya. Si mis células, que no son reproductoras, tienen la dotación de cromosomas completo, ¿cuánto es eso? Mis células, que no son reproductoras, tienen la dotación de cromosomas completo. ¿Cuánto es eso? 46. 46. Esa es la dotación completa en la especie humana. Ahora, ¿cuántos pares son esos 46 cromosomas? 23. 23. Y ahí yo voy a poner otro concepto. Voy a agregar el concepto de células somáticas. Todas las células que no son reproductoras en mi organismo, yo les voy a llamar somáticas. Y estas se caracterizan porque tienen la dotación completa de cromosomas, por lo tanto, yo los puedo ordenar en pares. ¿Ya? De nuevo, nosotros partimos hablando, voy a hacer, desde más atrás. Dijimos que cada especie tiene un número determinado de cromosomas. Y dimos algunos ejemplos. ¿Ya? Y dijimos también que estos cromosomas podían ser ordenados en pares. Pero llegamos al conocimiento de que existen cierto grupo de células en nosotros y en varios seres vivos, que son las células reproductoras, en donde yo no los puedo ordenar en pares. ¿Por qué no los puedo ordenar en pares? Hay un porqué. ¿Ya? Entonces, si poníamos como ejemplo a la especie humana, ¿Ya? Si mis células tienen la dotación completa y no son reproductoras, yo voy a hablar de células somáticas. ¿Ya? Si tienen la dotación completa, entonces, y los puedo ordenar en pares, los cromosomas, voy a tener 23 pares, entonces, en las llamadas células somáticas. En cambio, en las células reproductoras, yo no puedo ordenarlo en pares. ¿Cuántos cromosomas hay en las células reproductoras? Hay 23. 23. Entonces, las células reproductoras suelen tener la mitad de la dotación cromosómica de las células somáticas. O la mitad de la dotación cromosómica de la especie. Ahí suena mejor. Ya. Entonces, si yo retrocedo, la planta de arroz, sus células reproductoras, ¿cuántas van a tener? 12. 12. En la planta de boroto, ¿cuántas van a tener sus células reproductoras? 11. 11. ¿En la ballena? 22. 22. ¿Y en el cuye? 31. 31. Bueno, ahora, si yo hablo de las células del intestino, de la piel, de la dermis, del páncreas, las células alfa del páncreas, etcétera, son todas, estoy nombrando todas células somáticas. Y si a mí me van a hablar de células somáticas, yo tengo que pensar al tiro, o son células que tienen dotación completa de cromosomas, por lo tanto, puedo ordenarlos en pares. ¿Ya? ¿Listo? Sigamos. Bueno, aquí está lo que habíamos mencionado. No, en la mayoría de nuestros células, los cromosomas se organizan en pares. Ahora, uno de esos cromosomas proviene del padre y el otro proviene de la madre. ¿Cuándo ocurrió eso de que cada padre aportara con tantos cromosomas y la madre con tantos cromosomas? ¿Cuándo ocurre eso de que cromosomas paternos y maternos se encuentren? Cuando el espermio se une con el, hoy, ¿cómo era? ¿La fecundación? La fecundación, con el óvulo. Entonces, cuando el espermio se une con el óvulo, ya, nosotros recuperamos la dotación completa. Porque si yo hablo de espermio y óvulo, voy a hablar de células reproductoras, y voy a hablar de células que tienen la mitad de la dotación cromosómica. Si hablo de la especie humana, tienen solo 23. Por lo tanto, en la fecundación, se reúnen estos y me forman células con la dotación completa. El cigoto, que es el resultado de la unión del óvulo con el espermio, tiene la dotación completa de cromosomas. Se va a empezar a dividir este cigoto, y posteriormente, después de un tiempo, ¿no es cierto?, va a empezar a formar células de los distintos tejidos, los dos tejidos correspondientes, o sea, células somáticas. ¿Ya? Bueno, veamos entonces. Por lo tanto, si yo puedo ordenar en pares los cromosomas de una célula somática, ya que uno proviene del padre y la madre, estos cromosomas van a ser similares. ¿Ya? Estos que yo puedo ordenar en pares. Y esos cromosomas son similares en varios aspectos. Son similares en cuanto a la forma. Por ejemplo, estos son submetacéntricos los dos. ¿Ya? Son similares en cuanto al tamaño. Y son similares también en cuanto a los genes que llevan. Por ejemplo, si aquí en azul está representado que van genes para el color de pelo, en el otro, en la pareja, también van a haber genes para el color de pelo. Ya, genes que se llaman alelos. Están ubicados en el mismo lugar, los genes alelos. Ahora, ¿cómo se le llaman a estos cromosomas que son similares? Homólogos. A la forma, al tamaño y a los genes que llevan. Estos son los famosos cromosomas homólogos. Entonces, yo los puedo ordenar en pares. Y eso implica que voy a reunir a cada cromosoma con su homólogo. Entonces, si yo estudio la dotación cromosómica de un individuo, primero, para poder estudiarlos y observarlos, tengo que hacerlo en la etapa cuando se encuentra en división. Porque ahí se forman los cromosomas. Ya. Yo no puedo ver cromosomas antes de eso, no podría estudiarlos. Por lo tanto, cuando las células están en división es cuando yo puedo ver cromosomas. Entonces, supongamos que tenemos, no es cierto, estoy estudiando una especie cualquiera y voy a ordenar sus cromosomas. Entonces, voy a ordenar sus cromosomas homólogos en pareja. Y a cada cromosoma yo le voy a encontrar uno que es similar. Ya. En el tamaño, en la forma, bueno, y en los genes que porta. ¿Ya? Estos son los famosos cromosomas homólogos. ¿Listo? Ahora, en la célula somática, entonces, yo encuentro pares de cromosomas homólogos. En las células reproductoras yo no encuentro pares de cromosomas homólogos. Ahora, si una célula posee los dos cromosomas de cada paromólogo, ¿no es cierto? Se dice que esta célula es diploide. Ya. Entonces, cuando las células poseen los dos cromosomas del paromólogo, yo digo que es diploide. Cuando no tiene a los dos cromosomas del par homólogo, yo digo que la célula es haploide. Entonces, ahora, veamos acá. Yo hablé de células somáticas. La célula somática. Célula, oh, que no me resulta. La célula somática. Y la otra son las células reproductoras. Uh, la R para rara. Ya. ¿Tiene pares de cromosomas homólogos la célula somática? No. Célula somática. Células que tienen el total de la dotación cromosómica de un individuo. Ah, eso sí. Ya. Por lo tanto, ¿puedo decir que las células somáticas son células diploide? Sí, porque tienen los 46. No, estoy hablando en general. No estoy hablando de la célula humana. Estoy hablando en general. Entonces, si una célula somática tiene pares de cromosomas homólogos, o si una célula somática yo puedo ordenar ¿no es cierto? sus cromosomas en pares, ¿ya? Yo puedo decir entonces que es una célula diploide. Y esa célula diploide la vamos a representar así. Cuando la célula tiene ¿no es cierto? Los dos cromosomas del par homólogo la representamos así y decimos que es diploide. 2N. Cuando esta célula tiene solo un cromosoma del par homólogo de los distintos cromosomas ya que es el caso de la célula reproductora yo digo que esta célula es diploide. Y la vamos a representar con la letra N. ¿Pero esa era la ploide? ¿Po? ¿Pero eso? La ploide. ¿Eso está diciendo? Elijo diploide. Esta es la diploide. 2N. Esta es la ploide. ¿Ya? Las células diploide. Yo encuentro los dos cromosomas del par homólogo en las células diploide. En las células haploide en cambio encuentro solamente un cromosoma del par homólogo. ¿Ya? De la dotación en general. ¿Listo? Entonces yo puedo representar ¿no es cierto? A las células somáticas o las células humanas ¿no es cierto? Que poseen 46 cromosomas y digo que tienen un total de 2N igual a 46. Y la célula reproductora posee 23 cromosomas donde sería N igual 23. ¿Ya? Entonces me está representando aquí que tengo a los 2 cromosomas del par homólogo en cambio acá tengo a un solo cromosoma de cada par homólogo que existe. ¿Ya? ¿Cuántos pares homólogos hay acá en esta célula? ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos hay acá? ¿23? ¿23? 23. 23. ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos hay acá? Perdón. ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos hay acá? ¿Lo mismo o no? ¿23? ¿23? Ninguno pues. ¿Por qué ahí no habían pares? Esta es haploide y esta es diploide. ¿Dónde encuentro pares de cromosomas homólogos? En las diploides. Perdón. Ahí me corrí. En las diploides. Donde yo tenga la dotación completa de cromosomas voy a estar hablando de células que son diploides. Cuando yo no tengo la dotación completa, tengo solo la mitad, voy a estar hablando de células haploides. No tiene el cromosoma homólogo cada célula. Por ejemplo, retrocedamos. Vamos al cuadrito. Aquí. Este número de cromosomas es el número de la especie. O sea, si yo coloco esto va a ser 2, perdón, 2N igual a 24. Si 2N igual a 24, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos hay acá? ¿Cómo dijo? No sé. A ver, aquí yo estoy en esta tablita que puse de ejemplo donde indicaba el número de cromosomas de especies como el arroz, poroto, ballena, cuyo, ¿no es cierto? Ya. Este número ¿qué me indica? La dotación completa de cromosomas de esta especie, ¿no es cierto? Ya. Sí. Y yo voy a hablar ahora, voy a hablar de cromosomas homólogos. ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos tiene este? Serían 12. 12. Entonces, 12N es igual a 24 y eso me lleva a que sean 12 pares de cromosomas homólogos. ¿Ya? En el caso del poroto, ¿cuántos pares de cromosomas homólogos tiene el poroto? 11. 11. ¿Cuántos pares de cromosomas homólogos tiene la ballena? 22. 22. ¿Y esta? 61. 61, ya. Listo. Ahora, sigamos. Ya. Y aquí yo coloqué, bueno, cuando hablé de los de los cromosomas homólogos dije que eran similares en, voy a explicar por qué puse ese mono, similares en el tamaño y en la forma. Eso tiene que ver con la disposición del centrómero. ¿Ya? Pero también eran similares en los genes que portan. ¿Ya? Por ejemplo, acá, estos son homólogos porque llevan gen de color de ojo en esa ubicación. Este gen de color de pelo en esa ubicación. Gen para la textura del pelo ahí. ¿Ya? Tienen que llevar los mismos genes y en la misma ubicación. Los mismos genes alelos. ¿Ya? Ojo. Bueno, y aquí vamos a hablar de, ya más o menos, de lo que llamábamos el cariotipo, que tiene que ver con el conjunto de cromosomas de una especie. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, ahí están ordenados. Doblemente. Están ordenados de acuerdo al tamaño y a la forma. ¿No es cierto? Y están ordenados en relación emparejados con su homólogo. ¿Cuántas parejas hay aquí? Si 2 de N igual a 46, 23 parejas. Hay 23 parejas. 23. ¿Cuál es la última pareja? La pareja 23 equivale a la pareja de los cromosomas sexuales. Ahora. Entonces sería mujer. Exacto. Y ahí va la pregunta. ¿De qué sexo es el individuo cuyo cariotipo se presenta? Mujer. Porque tiene 2X. Mujer. Tiene 2 cromosomas X. Y si tiene 2 cromosomas X, el sexo que se determina es el femenino. Entonces, el conjunto de cromosomas completo de un organismo se puede ver. Si se toman fotografías de ellos y ordenaditos, yo voy a hablar del cariotipo. ¿Ya? Entonces, estas imágenes yo tomo fotos, las ordeno y tengo el cariotipo. Entonces, muchas veces cuando se sospecha que los individuos pueden tener alguna enfermedad cromosómica debido a que algún cromosoma falló, puede tener algún error en su estructura, ¿no es cierto? o pueden haber más. Entonces, se hace el cariotipo. Se toman fotos de sus cromosomas y se estudia. ¿Ya? Ese es el cariotipo. Dígame. ¿El síndrome de Down por qué era causado? Uy, la pregunta. Ya viene... ¿Ahí faltaba un cromosoma o no? ¿Algo así? Sobraba. Yes, pues. Yes, yes, yes. No me acuerdo. En el síndrome de Down falta... Perdón. En el síndrome de Down nos falta, sobra. Hay uno más. En el par 21, porque están ordenados en pares, recuerden. Acuérdense que dije que había un doble ordenamiento aquí y una vez se verá que estaban ordenados con su homólogo. Ya. En el par 21, en vez de haber un par, hay... Son tres. Ya, niños. Nos vamos, porque si no, me van a sacar. Ahí está lo que estudiamos hoy y ahí coloqué unas preguntitas y no hay tarea. Así que esas preguntitas quedan de tarea, por favor. Y recuerden que las dudas me las pueden hacer llegar. Chao, niños. Que estén bien. Disculpen. Me pasé tres minutos. Chao. Chao, profe.